Sabemos que Frankie Rivers, pues obviamente es un personaje al cual hasta le están mandando tuits, preguntan mucho por... Famosísimo Frankie Rivers. Súper, súper famoso. No, 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 en la gira de teatro que hicimos también era Frankie Rivers. No era César Buena Frank. Exactamente. Es un personaje que cayó bien y hay ahorita en las redes un hombre bilingüe que maneja los dos idiomas de maravilla diciendo que le preguntaron que cuál sería la mejor película y que tal vez sería El Padrino de Coppola o a lo mejor era La Toalla del Mojado de Frankie Rivers. Pero véanlo porque habla los dos idiomas estupendo. El chavo este es un chavo pelirrojo de pelo largo, muy lindo. Luego se los enseño, no sé si se puede ver, pero véanlo si no en su teléfono y se van a divertir. Pues de la diversión, desgraciadamente, nos vamos también a la contraparte. Pues si en este momento digo o pronuncio el nombre de Octavio, ¿qué sentimiento le llega a usted? Mira, yo les digo y se los digo, sinceramente soy un hombre de 72 años y no me ando con rodeos. La serie, el día de hoy, cuenta con muchos elementos, grandes escritores, la producción del señor Derbez con el señor Elías Solorio, a quien les mando saludos a los dos, y buenos actores, buenas actrices, pero para mi humilde opinión, el principio de la serie estuvo apoyada en un muchacho de cinco años que se llamaba Octavio Caña. Acababa de morir un gran amigo mío, Octavio Galindo. Entonces llego yo a la oficina del señor Derbez y me dicen, vas a ser un personaje y él va a ser tu hijo y se va a llamar, tú vas a ser Frankie River y él va a ser Benito. Y entonces me acerco con el niño de cinco años y le digo, oye, yo voy a ser tu papá y tú te vas a llamar Benito, ¿verdad? Y voltea para verme para arriba, yo que soy tan chaparro, pero pues él tenía cinco años, voltea para arriba y me dice, sí, y le digo, ¿y en la vida real cómo te llamas? Y me dice, Octavio. Y mi amigo Octavio llevaba una semana de haberse ido. Y entonces recuerdo que pensé, qué cosas de la vida que me quitan un Octavio y me regalan otro. Y hoy les digo, qué cosas de la vida que ya perdí dos Octavios. Yo creo que ahí se resume todo. Y en que él fue el que impulsó vecinos. La gente no esperaba ver a Frankie Rivers, no esperaba ver a los otros elementos del programa, esperaban ver a Benny Rivers. Y cuando lo dije con el elenco, no a todos les cayó bien, pero así pienso, tengo 72 años, perdónenme, pero el éxito de vecinos, en un principio, ahora ya lleva tiempo que no está con nosotros, pero en un principio, sin lugar a dudas, para mi humilde punto de vista, le debemos todo a Octavio Caña, que tenía cinco años y se fue a los 22. Y también he dicho, y lo repito, si me hubieran dado a escoger, me hubiera gustado más irme yo. Porque él no vivió cosas que yo he vivido, y yo ya soy viejo, y ya estoy gastado, y sí me hubiera puesto en su lugar, sin lugar a dudas. Y no lo digo como un mártir, lo digo como un ser humano que se siente mal de estar respirando cuando él ya no respira. ¡Guau, qué bonito! ¡Ay, Dios! Mi querido César, la verdad que es que tus palabras me conmueven, porque de verdad que eres un tipazo de pies para la cabeza, pero me gustaría que aprovecháramos...